Bueno, si usted está viendo este video es porque le llamó la atención, está pensando en invertir en bienes y raíces y está viendo algunos de los cursos que están dando por ahí porque sí, todo el mundo tiene que hacer negocio y bueno, yo también he intentado comprar algunos de esos cursos para invertir, hacer flip o cómo pagar la casa más rápido nada, cualquier curso es donde uno tenga que pagar dinero déjame explicarte los cursos que yo he invertido dinero cómo hay cursos que yo he ido a un meeting gratis y me han querido cobrar 20 mil dólares y bueno, te voy a explicar a otros donde he perdido más de 12 mil dólares al final de este video yo lo que quiero que usted se lleve en cuenta es que esto es basado en mis errores o en mis experiencias personales, puede ser que otras personas le ha dado resultados esto es para que usted por lo menos tenga alguna experiencia de personas que no le ha ido bien con esos cursos y déjame enseñarte qué tipo de cursos es de los que yo tengo experiencia bueno, el primero que yo invertí, costaba 20 mil dólares, fue este que se llama Renatus este te dice que son real estate investors y bueno, es como si fuera una universidad online que tú pagas el curso y ellos te ayudan supuestamente a invertir en bienes y raíces, a hacer flips flip es cuando tú tomas una casa desbaratada, la arreglas, la vendes y le sacas provecho hay un margen de ganancia ahí ahora, estas personas son buenas trayéndote yo fui porque vi un video en Facebook de que te ibas a dar un curso gratis de cómo pagar la casa más rápido eso fue cuando yo estaba empezando en real estate y cuando yo estaba empezando en real estate cualquier cosa me servía porque yo tenía hambre de aprender y bueno, mucha gente a veces que quiere emprender y bueno, tú nunca vas a saber en manos de quién vas a caer yo fui a ese curso y después me dijeron mira, si quieres hacer flips y aprender cómo se hace inversiones comprar casas baratas y venderla un poco más caro este es el programa, ahora te cuesta 20 mil dólares esto es un curso online que tú lo vas a tener por vida me dijeron, tú vas a sacar esa inversión súper rápido porque en un flip, ¿cuánto tú lo puedes ganar con un flip? yo tenía un amigo en aquel entonces que también estaba queriendo invertir en flips y yo estaba queriendo aprender y yo le dije, bueno, yo creo que esta es la oportunidad para no hacerte larga la historia ellos me ayudaron a aplicar por tarjetas de créditos que supuestamente ni yo tenía que sacar el dinero del bolsillo pero que me ayudaban a sacar las tarjetas de crédito con intereses y qué sé yo pero supuestamente si hacía el flip pues no me hubiera gustado nada, ¿no? mi amigo pagó 10 mil, yo pagué otros 10 mil y entre nosotros los dos, pues bueno, compramos este curso universidad cosa que después las promesas que nos hicieron en cuanto a los bancos estos que nos iban a prestar el dinero para el flip con los intereses más bajos ahí fue donde vino la cosa que nunca eso apareció porque supuestamente nosotros no teníamos la experiencia porque después cambiaron muchas cosas que no estaban antes de nosotros dar el dinero ahí es cuando vinieron las cosas y bueno, todavía me queda la universidad esa online vamos a ver las ideas eran de mucho tiempo atrás yo diría, no sé, 4 o 5 años atrás de hecho yo seguía a uno de los abogados que estaba haciendo uno de los videos y yo los seguía por YouTube en YouTube, ese abogado tenía videos más actualizados por supuesto, YouTube es gratis y yo tuve que pagar 10 mil dólares para ver videos desactualizados esa es mi experiencia a mí me decepcionó y yo decidí, pues nada hacerme como que boté el dinero ese a la basura después me enteré que otra de las formas que ellos tenían que hacer dinero era que si yo lo invitaba a usted a entrar a la Renatus yo me ganaba de esos 10 mil dólares casi la mitad yo no estoy en este negocio para estafar gente yo no hago lo que no me gusta que me hagan por eso fue que me di cuenta que era como una pirámide de esas que se hace esos negocios de pirámides que la verdad no me gustó yo no lo recomiendo yo soy real estate tengo un poquito de noción de flips y la verdad es que lo que ellos me enseñaron ahí de flip era una cosa tan básica que nada, no lo recomiendo como esta universidad de Renatus hay otras por ahí hay gente que la ha sacado provecho yo no sé puede ser que usted le saque provecho a mí no me sirvió por eso no lo recomiendo de hecho cuando tú estás viendo ese video ellos te ponen este disclaimer ahí léalo, pausa el video para que usted vea lo que dice esos tipos de disclaimer al final nunca te dan garantía de nada ah y el dinero es difícil que te lo den por atrás bueno yo dije entonces lo que me hace falta es buscarme un coach una persona que me ayude a pasar al próximo nivel y entonces busqué en YouTube y encontré una persona que decía que yo me iba a ayudar a hacer el doble del dinero que yo estaba haciendo en Real Estate y ahí me encontré a Club Wells ahí yo tenía que pagar 2 mil dólares mensuales y estuve como por un poco más de 6 meses no me equivoco pagué alrededor de 12 mil dólares y lo tricky fue que las letras chiquitas esas que uno firma yo cuando me quise salir no me pude salir tuve que esperar 2 meses pagarle 2 meses más porque eso es lo que decía las letras chiquitas que cuando yo le di la notificación pues tenía que esperar 1 o 2 meses más al final tuve que regalarle como 2 mil o 4 mil dólares más ¿qué aprendí ahí Juan Carlos? la verdad que no mucho de hecho uno de los consejos que me dieron eso fue que los mejores leads es decir las personas que están interesadas en comprar casa venían de Real Estate yo invertí y ahí viene mi más grande error en inversiones en este caso en mi negocio 120 mil dólares yo dije bueno me dieron una rebaja en este momento estoy demandando a Real2.com así que si ustedes están queriendo hacer una demanda es una de las cosas que yo les puedo ayudar porque ya tengo un abogado y estamos consiguiendo más personas que quieran demandar a Real2.com 120 mil dólares mi gente dice bueno Juan Carlos eso si fue un error bueno depende yo sigo mucho a Tony Robbins y me aliento un poco saber que él había perdido una vez en un negocio millones de dólares y él dijo bueno si tuve para perder millones porque tenía millones entonces todavía me siento que no he perdido lo suficiente es decir todavía no he podido hacer negocios donde pueda votar millones porque usted lo que nunca debe hacer es votar más de lo que necesita mi familia nunca dejó de comer tenía mis propiedades tenía dinero en el banco eso era un dinero extra que o se lo pagaba al IRS o lo gastaba en reinvertir 12 mil dólares por un lado y 120 mil dólares por el otro pero esos son los dados del oficio así es como únicamente tú puedes aprender dónde invertir dónde no ahora hay otros cursos por ahí a mí me llaman ahora de hay una cosa que se llama subject to casi todos los flips ahí están los josele los josele son las personas que se dedican a llamar a personas que tienen necesidad rápida de vender y ahí es donde se aprovecha un poco pudiéramos llamar a los que se aprovechen pero no porque a nadie te pone una pistola para que vendas la gente tiene su necesidad quieren dinero rápido y esas personas ahí es donde son buenas ellos hacen un subject to no tienen ni el dinero ellos lo que hacen es conseguir personas que tienen ese dinero y buscan un buen negocio son personas que se están divorciando personas que alguien se le falleció un familiar donde se le metieron homeless ellos se encargan de una casa que está bien desbaratada arreglarla pero bueno el josele no se dedica a arreglar casas el josele se dedica solamente a llamar por teléfono o en un contrato que se llama subject to se lo vende al flipper el flipper es la persona que arregla la casa y bueno esas personas que hacen josele pues posiblemente ganan hasta más que el flipper sin tener que hacer nada solamente por encontrar la casa con un buen negocio esa es otra forma de invertir en bienes raíces claro que tienes que llamar a veces de 300 a mil personas para que aparezca una y a veces hasta más así que es cuestión de paciencia de tener un buen entrenamiento y así es también como usted puede encontrar dinero ahora esto es un trabajo full time esto no es que después a las 5 de la tarde voy a empezar a llamar o no sé por lo menos es lo que yo creo el proceso de hacer un flip lleva mucho trabajo primero es encontrar ese buen deal una vez que encuentras ese buen deal tienes que también saber negociar con contractors esos contractos puede ser que a veces no hagan buen trabajo el negocio que tú pensabas que se iba a ir tanto en reparación puede venir con más reparaciones el banco que le vas a pedir el dinero te está cobrando por mes te saca bien negocio o no eso es otra de las cosas que tienes que tener en cuenta tú mientras no vendas esa casa tienes que estar pagando electricidad biles y intereses a ese banco que te prestó el dinero para comprar esa casa ahora el dinero para comprar esa casa no te lo va el 100% del banco tú tienes que tener de un 10 a un 20% para poder comprar esa casa es decir si ves una casa 300 mil y te piden el 20% tienes que tener 60 mil dólares aparte tienes que tener el dinero para la reparación vamos a decir que sea unos 50 mil dólares y aparte tienes que tener el dinero para de la ganancia poderle pagar al realtor necesitas siempre un realtor para que te ayude a vender la casa bueno Juan Carlos entonces que tú me recomiendas tú no me recomiendas pagar esos cursos de inversionista bueno ya te digo hay cursos y cursos yo si voy a seguir invirtiendo en aprender ahora yo trato de investigar bastante quien ha tenido experiencia y que me diga de esa experiencia por supuesto que no se esté beneficiando no va a ser que te pase como estos amigos de Renato que te hacen gastar 10 mil y 20 mil para ellos ganarse la mitad de la comisión por eso es una cosa que me gusta a mí ser real estate porque cuando usted compra una casa usted no me tiene que pagar nada a mí yo recibo un dinero del vendedor pero usted está comprando una casa porque le va a ayudar a no pagar más renta y eventualmente que eso le dé un dinero en el futuro bueno depende de cómo yo lo trate en el proceso ese de la compra de la casa y usted pueda sentirse agradecido y recomendarme a más personas por eso en este momento nosotros estamos en el top 1% de todos los realtors aquí en Las Vegas gracias a personas como ustedes que están viendo este video y confían en nuestro equipo y bueno por eso gracias si llegó hasta aquí y todavía no le ha dado un like no ha compartido no se ha suscrito pues aquí abajo hay unos botoncitos para que lo pueda hacer bueno que espera ahora vamos a Juan Carlos entonces qué es lo que tú has hecho cómo tú has comprado las casas bueno yo te voy a decir una cosa lo que yo aprendí de mi amigo judío que me enseñó de cómo empezar a comprar propiedades lo primero era romper el hielo hay una cosa que se llama en los negocios se llama parálisis análisis de tanto pensarlo a veces no tomas acciones y ese era yo yo tuve dos veces intentos de comprar propiedades y me paraba al final ¿por qué? porque pensaba que no era un buen deal porque era lo otro después que pasaron 5 años me di cuenta que no había el mejor negocio que ese que yo tenía y que había hecho pero el tiempo no tiene vuelta atrás y lo único que me quedó fue la experiencia por eso es que en este momento yo compro de una a dos casas todos los años bueno Juan Carlos ¿y qué haces? ¿buscas flips? ¿cómo te buscas? yo busco algo que primera me silba para lo que yo quiero y por lo general si compro casas que haya que hacerle un poco de inversión porque mi idea es no venderla mi idea es mantenerla o busco casas que haya que hacerle reparaciones que yo pueda una vez que las repare que tenga equity la casa y si tengo que sacarle un dinero en el futuro lo puedo hacer pero no venderla sino que hay formas de como refinanciarlo hacerle un cachao se llama refinanciamiento cachao y a pronto estamos terminando la tabla de refinanciamiento si me ha llevado mucho más de lo que yo esperaba pero está quedando que no hay ninguna tabla de refinanciamiento como esa en todo Estados Unidos date cuenta que yo he buscado en todas las tablas online que hay y lo que hago es tomar lo mejor que pueda de esas tablas y hacer una mejor con mi equipo de ingeniería eso te va a decir bueno Juan Carlos ¿cuándo es el mejor momento para poder yo refinanciar y que tenga sentido ese refinanciamiento? y esto para una persona que no tenga el entendimiento de real estate como tengo yo son personas que le va a decir en español clarito si me conviene o no refinanciar pero de todas maneras aquí les dejo los links para que vean más o menos lo que estamos haciendo abajo siempre vas a ver los links de cuánto puedo afrontar una casa con el salario que yo tengo para cuánto puedo calificar cuánto es el pago mensual de una casa si lo máximo que yo quiero pagar es esto cuánto sería el pago de la casa muchas tablas tengo ahí les recomiendo que la vean ahora como te digo yo siempre busco casas que tengan las características que yo estaba buscando por ejemplo cuando estaba rentando al principio que ahora ya es bien difícil el tema de la renta del Airbnb pero al principio que estaba un poco más flexible eso yo buscaba casas con piscina cerca del centro de la ciudad y eso es lo que más me enfocaba claro que por ejemplo si compraba como yo compro dos casas todos los años yo en el 2021 2022 me tocó pagar 15 mil dólares por arriba de lo que venía la casa yo no podía buscarme el lujo de encontrar una casa que estuviera a bajo precio ¿por qué? porque el tiempo pasaba y yo lo que necesitaba era ponerla en renta si yo dejaba de ponerla en renta para que tengas una idea cada mes se hacía en Airbnb de 6 mil a 10 mil dólares por eso es que yo hasta ofrecí 15 mil dólares por arriba porque depende de la temporada donde estás cuando en un año yo le saqué todo ese dinero que le di para atrás y por supuesto le invertí dinero a esas casas su poquito para dejarla bien bonita que se viera bien la foto ahora en estos momentos lo que busco son casas que ya tengan estudios o formas de cómo hacerle un estudio porque como ha sido bien difícil el tema de la legalizar las rentas de Airbnb aquí en Las Vegas entonces este es el próximo proceso donde usted debería buscar una casa que tenga un estudio y que le salga el pago mensual un poco más bajo también hay formas de cómo hacerle dos o tres estudios y bueno prácticamente puedes vivir de gratis en la casa ya yo les he mostrado bastantes gráficas pero les dejo por aquí alguno que otro video de cómo les demuestro de por qué es el mejor momento para comprar ayer y no hoy esta tabla empieza desde 1963 y viene hasta acá hasta el 2023 y si te das cuenta esto fue en el 2008 2007 la crisis más grande que hubo en el Real Estate en los últimos 100 años y sin embargo en este momento las casas valen el doble es decir siempre va a subir de precio las casas entonces lo que quiero que usted piense antes de pagar cualquier negocio mi consejo es que le pregunte a alguien que usted conozca cuánto dinero ha hecho con esos cursos y si es como yo que pagué esos 10 mil dólares y no tuve provecho entonces la verdad que le digo que lo piense un poco como yo invierto en bienes raíces bueno mira esto es lo que yo hago yo siempre trato de comprar con lo menos posible de mi bolsillo hay formas de tu poder comprar casas en el banco como cuando eres primer comprador inclusive puedes comprar con programas de ayuda donde te dan todo el down payment o puedes comprar con un poquito de down payment como el 3% por un préstamo conversional 3.5% de un préstamo FHA la segunda casa no sé si sabías que puedes decir vas a comprar tu segunda casa con el 5% y vas a rentar la primera casa que tenías y el banco te puede hacer excepciones mientras que tu digas que vas por una casa más grande una casa con piscina una casa porque tiene mejor las escuelas de los niños etc eso es buscar una justificación así me compré mi segunda casa y me compré mi tercera casa también puedes preparar a tu esposa para que haga la misma operación y entonces así puedes comprar varias propiedades poniendo solamente el 5% de down payment como el tiempo va pasando también esa primera casa que ya te compraste ya ahora vale el doble y por aquí te dejo un video donde yo te puedo mostrar estadísticamente garantizado que cada vez que tú te compras una casa pasan 20 años y tu casa vale el doble en estos momentos también tengo otro video por acá para que vean las estadísticas de cómo el inventario de nuevas construcciones en los Estados Unidos está bien bajo por lo tanto si no hay casa y construcción y hay mucha gente y puse también videos por ahí de gente entrando a los Estados Unidos como nunca en los últimos dos siglos entonces eso va a crear una necesidad de vivienda en los próximos 5, 10, 15, 20 años a menos que se invente algo por ahí que las casas se puedan hacer en menos de 15 días si por ahí ya han habido cosas de que las casas se pueden imprimir y toda la cosa como han visto la tecnología como va avanzando pero bueno hasta ahora eso no ha pasado y si siguen las cosas como van pues entonces siempre las casas van a subir de precio y si bueno otra de las formas que yo he comprado mis casas es que hago un refinanciamiento cachado a esas casas que ya tienen bastante equity le saco dinero coche dinero lo pongo en una nueva casa y así vas repitiendo la operación bueno y para aquellas personas que llegaron hasta el final me hicimos olvidó decirles que todos los videos yo siempre leo los comentarios y personalmente los respondo así que si tiene alguna pregunta de este video o si usted es de aquellas personas que ha pagado alguno de estos cursos de inversionistas y demás y le ha ido bien o le ha ido mal me gustaría que me pusiera eso en los comentarios para que personas que están viendo este video puedan aprender algo de lo que usted fue testigo bueno mire que interesante aquí tengo Virgilio Cruz dice amigo pero en medio de una guerra usted está pensando en venta esto es viendo este video que yo puse aquí de cómo va a afectar el precio de las casas y el petróleo de Estados Unidos entre la guerra de Israel y los palestinos estoy casi seguro y con mucho respeto Virgilio que a lo mejor usted todavía no tiene casa y si tiene una casa la aprovechó cuando estaba en un muy buen momento yo personalmente compro casas todos los años por lo que le acabo de explicar con mucho respeto si la mejor oportunidad para comprar es ayer no importa que haya guerra no importa que haya nada si no mira con lo que pasó en el 2008 le pregunto ustedes si estuvieran en el 2007 2008 hubiera comprado casa no pues ahora la casa que compraste en el 2007 2008 vale el doble ¿sabías? entonces ¿cuál es el miedo a comprar casa en cualquier situación? de hecho como las personas como usted tiene miedo no lo culpo porque eso específicamente lo hacen las televisoras para poder cambiar el mercado y demás y entonces hay alguna que otra gente que aprovecha y compra ahora donde todo el mundo tiene miedo como mi amigo acá Virgilio y entonces aprovecha para tener una mejor negociación es decir le dan los costos de cierre y demás ahora yo le pregunto también a aquellas personas que también se sientan así oye hay países en guerra pues no debería comprar yo me pregunto si usted está pagando renta y si está la guerra usted va a dejar de pagar la renta no en este país usted paga renta usted paga casa usted decide a quién le paga nada que te lo dejo de tarea Virgilio pero gracias por el comentario muy humildemente esa es mi opinión aquí te dejo un like un corazón y bueno gracias por comentar bueno tengo otro comentario de Gustavo dice Las Vegas siempre es constante de crecimiento eso sí verdad gracias Gustavo aquí te dejo un like de corazón aquí tengo este user gracias de acuerdo gracias por comentar tengo a Zaili dice buen dato gracias like y corazón Alfonso Mateo dice muchas gracias Juan Carlos por tan valiosa información vamos por la primera casa aquí te dejo el número para si quieres una consulta gratis puedes llamar aquí tengo a Carlos Manuel Carrera sobre este video de millonarios y multimillonarios tecnológicos de California comprando casa aquí en Las Vegas dice importante video mi criterio Juan Carlos tienes toda la razón en lo que está diciendo si se quiere mejorar la calidad de vida familiar este es el momento cada día que pase va a ser más difícil poder comprar así mismo muchas gracias Carlos por su comentario y bueno ahí te dejo un like y un corazón aquí tengo a Crisma dice excelente contenido pues gracias like y corazón cuidado con estos comentarios que a veces son spam bueno en este caso sí son spam estos comentarios son de que están dándole validación a otra persona para que ustedes vayan a ver a esa persona como que le dieron un servicio gratis o este fíjate que todos están respondiendo a este Willy Ortega yo tengo que comunicarle a YouTube para ver cómo se puede quitar esos reviews pero no vayan a hacer caso de esto porque pueden estafarlo donde quiera hay una estafa ya no viste cómo he perdido dinero bueno eso ha sido todo por hoy me gustaría realmente que me dijeras qué cursos has gastado dinero por ahí y si lo recomiendas o no lo recomiendas eso es todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas y si usted vive en cualquier estado fuera de Las Vegas pues también podemos ayudarles solamente llámenos y le vamos a referenciar uno de nuestros realtos en su estado que tenga un bonito día chao y y y y y y